Hola, mi nombre es Alejandra Sapien, soy de segundo semestre y a mí me gustaría invitarte a que te inscribas a la normal, porque las experiencias que encontrarás en ella estoy segura que son únicas. Los maestros están siempre comprometidos en brindarnos vivencias en la educación actual en México, así como ir de la mano con maestros en servicio, así es que no lo dudes e inscríbete.